¿Qué tal alumno? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de bioquímica de alimentos y en esta ocasión la lección será sobre la oxidación de lípidos durante el procesamiento de los alimentos y es ahí en esa parte en el procesamiento que es la principal causa de deterioro en alimentos y productos procesados durante el almacenamiento. Claro, refiriéndose a los lípidos. En los lípidos tenemos a los triglicéridos y a los fosfolípidos como los principales componentes y estas moléculas son las más susceptibles a la oxidación y eso tiene que ver con sus ácidos grasos que los componen y también tienen que ver con el enlace tipo éster que tienen por aquí. Bueno, uno de los principales factores que debe de estar presente para que se lleve a cabo la oxidación es el oxígeno. Entonces el oxígeno molecular también por otros factores externos que están en el ambiente se convierte a una serie de partículas que se llaman especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Entonces, por ejemplo, en esta imagen nos tratan de decir cómo el oxígeno molecular se puede convertir en diferentes partículas. Por ejemplo, este que está aquí es un oxígeno que tiene por aquí este 1 que se llama oxígeno en cingulete, así se llama. Esta es otra partícula del oxígeno que se ve aquí con este puntito que representa el electrón desapareado, es un radical libre. También tenemos por este lado el metal, el hierro, de más 2 a más 3 se está oxidando. Es decir, el hierro también o algunos metales actúan como catalizadores en la conversión del oxígeno a especies reactivas de oxígeno. Es decir, no son buenos porque también aumentan las posibilidades de la oxidación de los lípidos. Bueno, hay varias especies reactivas de oxígeno. Vamos a ver en la siguiente imagen los nombres. Por ejemplo, esta que ya les decía ahorita es la representación del oxígeno en cingulete. Aquí lo que estamos viendo es la configuración electrónica de algunas moléculas del oxígeno diatómico. Entonces, si ustedes se acuerdan de su distribución de electrones, de ese conocimiento básico, pues es importante entonces revisar. Y aquí tenemos estos iones, el superóxido, el peróxido. Y estos de alguna manera tienen electrones desapareados y entonces se hacen especies muy reactivas. Hay iones y hay radicales libres. Entonces, dice por acá que a diferencia del superóxido y del ion peróxido, el oxígeno en cingulete puede aceptar pares de electrones, lo cual lo hace muy reactivo. Entonces, acá lo estoy señalando. Acá tiene esta parte disponible para dos electrones, lo cual lo hace muy, muy reactivo a esta especie reactiva de oxígeno. Bueno, pues estas reacciones de las especies reactivas de oxígeno, que sus siglas en inglés son en R-O-S, las ROS, son las especies reactivas de oxígeno. Aquí les muestro de esta tabla que nos da en este artículo de COE y MIN del 2006, o CHOE, no sé cómo se diga. En este caso, tenemos un artículo muy interesante con información muy, muy importante sobre las reacciones químicas de diferentes compuestos de los alimentos, no solo de los lípidos. Fíjense cómo en el caso de los lípidos pueden presentar reacción con las especies reactivas de oxígeno y oxidarse el ácido oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Y pues estos tres, linoleico, linolénico y araquidónico, son ácidos grasos esenciales. Son muy importantes para la nutrición del organismo humano y la única manera de obtenerlos es a través de los alimentos, pues resulta que son susceptibles de la oxidación con esta especie reactiva del oxígeno. También los aminoácidos se pueden oxidar con las especies reactivas de oxígeno, histidina, triptófano, cisteína, cistina, metionina. Los azúcares también se pueden oxidar, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa y las vitaminas como el beta-caroteno, la riboflavina, el ácido escórbico, la vitamina D y el tocoferol. Todos estos son susceptibles de oxidarse con las especies reactivas de oxígeno, es decir, no son exclusivas de la oxidación de lípidos. También se oxidan los otros nutrientes. Fíjense qué interesante. Bueno, las fases de la oxidación de los lípidos en los alimentos son tres, la iniciación, la propagación y la terminación. Entonces vamos a verlas a continuación. La fase de iniciación, aquí se forman radicales libres mediante la pérdida de un átomo de hidrógeno, aquí está representado, ¿sí? Y los factores que favorecen esta reacción, pues son la luz, la energía esta ultravioleta, el calor, los metales, como ya mencioné, la presencia del ozono, los nitróxidos. Este, todos estos en su conjunto, hace que el ácido graso se convierta en radicales libres en una fase de iniciación. Luego tenemos la fase de propagación. Aquí hay una reacción entre los radicales libres con el oxígeno formándose estos radicales peróxido, o bien con el oxígeno o con las especies reactivas de oxígeno. Y se forma este radical libre, y lo que hace este radical libre, pues reacciona con ácidos grasos, con más ácido graso, y se empiezan a formar más peróxidos y nuevos radicales libres. Entonces este es otro radical libre, diferente del que está aquí, similar al que está acá. Entonces, entre ellos, empiezan a chocar entre todos los nuevos radicales libres y el ácido graso. Este que está aquí representa el ácido graso. Y entonces, se empieza a propagar estas especies ya radicales del ácido graso. Y luego, pues viene la fase de terminación. Y en esta fase, se produce la descomposición del peróxido, formándose nuevos radicales libres y compuestos, los compuestos que muchos de ellos tienen aroma y que muchos de ellos afectan precisamente el flavor, el sabor, el aroma, lo que es la calidad sensorial. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es al final, que ya que todos los ácidos grasos se convirtieron en diferentes compuestos, en diferentes radicales libres, los radicales libres empiezan a reaccionar entre sí, entre ellos, porque ya no hay más moléculas neutras a que convertir a radicales libres. Y se forman nuevas moléculas que tienen sabores desagradables. Bueno, estas son las tres fases, entonces, de la oxidación. Y aquí hay un ejemplo con un ácido graso, con un pedazo de estructura de un ácido graso poliinsaturado, que tiene tres dobles enlaces. Vean aquí en esta representación, que tomamos aquí de la investigación, también muy interesante, de AMET del 2016. Y acá dice que la luz ayuda aquí a hacer la abstracción o la eliminación de un hidrógeno. Y vean por aquí cómo está el radical libre que se forma en este carbono. Fíjense que el radical libre no se forma en los carbonos en donde están los dobles enlaces, sino el carbono vecino. Luego viene entonces un rearreglo molecular. Fíjate entonces cómo cambia de lugar el doble enlace y el radical libre se viene para esta parte. Bien, luego tenemos pues que el oxígeno, una de las especies de oxígeno, precisamente se añade o se agrega aquí donde está el radical libre, es atraída. Y ya tenemos un radical peróxido con todo el ácido graso, que es decir, ya lo perdimos. En este momento ya pierde su valor nutricional y en este momento también ya está afectando la calidad sensorial de los alimentos. Y bueno, pues así sigue la reacción. Se forman hidroperóxidos, se forman alcoxis radicales y se vienen a formar una serie de compuestos como dímeros, polímeros, peróxidos cíclicos, radicales endoperóxidos, aldeídos, radicales alquilos, semialdeídos. Y todos ellos forman parte ya de la descomposición de estos lípidos que han perdido su calidad sensorial y nutricional. Bien, acá se muestra otra reacción que tiene que ver con la oxidación de las proteínas. También por medio del radical hidroxi, que es este que está aquí. Fíjese también cómo las proteínas pues son afectadas y también se convierten en radicales libres para venir a dar compuestos que ya no tienen nada que ver ni con las proteínas ni con los aminoácidos. Entonces también las proteínas sufren oxidación, los azúcares sufren oxidación. Fíjate aquí cómo también el azúcar es atacado por este radical hidroxi mismo que ataca a las proteínas o a los lípidos y se forman otros compuestos que finalmente ya no tienen nada que ver con la estructura de los azúcares que son los que las células pueden aprovechar y reconocer desde el punto de vista nutricional. Bueno, vamos a dejar pendiente este tema de los antioxidantes para una siguiente lección que es una de las estrategias que se utilizan para poder salvar a los lípidos de la oxidación. Bueno, entonces repasamos para concluir que en la fase de, perdón, que las fases de la oxidación de los lípidos son tres, iniciación, propagación y terminación. Y que estos son los factores que afectan negativamente a la oxidación, es decir, hacen que ocurra la luz, el calor, los metales, el ozono y los nitróxidos. Y que además los compuestos que se forman en la fase de terminación, los compuestos de la descomposición son aldeídos, cetonas, hidrocarbonos, ácidos, furanos, alcoholes, epóxidos y todos ellos generan sabores desagradables, texturas indeseables y detrimentan el valor nutricional de los ácidos grasos. Veamos que dónde están los ácidos grasos en los principales componentes de los lípidos, en los alimentos, en los triglicéridos, aquí tenemos los ácidos grasos y en los fosfolípidos. Bueno, tomen sus notas para que aprendan de esta lección. Hasta la próxima.